Era un realismo que uno puede creer que ahí hiciera eso, ese es lo mágico y ese es lo que todo eso es su mágico. El arte es mágico. Entonces yo me quedé con la idea de que lo que hacían, como venía a los libros de Da Vinci, los escritores del siglo XV, entonces no eran los libros, que esos son todos porque los hijos son gente de una marca especial. Yo supongo que era un pequeño que no sabía, estilos, ordenada, era que simplemente era un niño que se pago. Yo siento que el objetivo principal es mostrar lo que hacen muchos artistas que normalmente el público guerrerense, o atapuqueño en este caso, no tienen la oportunidad de apreciar, que muchos de ellos ya están trascendiendo un poco más allá de nuestras fronteras y difícilmente les interesa organizar exposiciones donde llegan a veces dos o cinco personas aquí y mejor prefieren otros escenarios donde se aproveche bien su calidad de trabajo. Entras a trabajar en una serie, te canses un poco y te dan ganas otras ocurrencias. Para eso estamos, no estamos para darle gusto a nadie. Yo tuve mi grillete, gracias a Dios poco a poco he picado hasta que ese grillete, tal vez no me he quitado de todo, no quiero ser presunción de decir, ese grillete ya no lo tengo, pero a lo mejor ya no pesa tanto. Ese grillete, la vida ya me permite darme el lujo de hacer lo que me dé, de regalada a Diana, que es la de Despojos. Y le agradezco, yo creo que son 20 años de estar trabajando incasablemente, durísima. Yo cuando me metí en esto, ya sabía que me metía, que es un reto titánico, trascendero en esta materia. Y algo que me ha dado el lujo, que ya llego a mi estudio. No quiero saber nada ni de premios civiles, porque no me dan nada. Si me dan un premio económico, publica lo que sí lo recibo, pero si me dan un papel, no me interesa. Si me dan una publicidad, mejor que me den para producir un libro, una gran obra, o que te den. Y tú sabes bien a qué me refiero cuando otorganme el lujo de regalas. Y saben quién no otorgan? Las escultoras ni el dinero. Es una vergüenza. Y es una vergüenza los que aceptan ese tipo de rol, porque yo no lo aceptaría jamás. A mí nadie en la historia de Acapulco o de Guerrero, ninguno me ha dado un peso para ir a exponer fuera. Nadie me ha dado un peso, pero ni un peso es ni un peso. Que te digas, mira qué político te apoyó, qué gobierno te apoyó, ninguno. Porque para mí Tamayo es el más grande de todo la historia de este país. Siempre es un halago que recuerda a un maestro. Este es el delineador. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué es eso? No fue lo que me dices, no fue lo que me dices, pero para mí es la realidad. Coisesti me gusta, cuando llegaba gente y pensaba acá, el anillo, el sur, la víctima María, y acá les pongo el anillo, y le ponía desnudo, y entonces llegaba gente, ahí el padre, todos los anillo, y me gustaba poner, el anillo, los saco, y después el desnudo y ese es el rayón el polino rojo de París las cortesanas esas eran esas eran una belleza las cortesanas ven nada más los acuentos ven nada más las máscaras ven la alegancia ven cantar ven la alegancia